Santo, la palabra del Señor se encuentra en Romanos 5, 8, uno entre los muchos, los tantos versículos que hablan del amor de Dios. Romanos 5, 8, dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre Santo, bueno, gracias, gracias Padre Santo por tu presencia en este lugar de una manera tan hermosa, gracias Padre porque te sentimos, sentimos que tu Espíritu está aquí, gracias Señor, bendice, sigue manifestándote, háblanos por medio de tu Divina Palabra, habla mi Dios de acuerdo a nuestras necesidades, súpleme Dios por medio de tu Palabra, a todo aquel que ha entrado aquí sufriendo alguna necesidad, Dios mío, enfermo, atribulado, en dudas, Padre habla de sus corazones, revela de mí, bendícelos de una manera especial, Padre mío, y que tu gloria se siga dejando sentir en este lugar, Padre, en nuestras vidas, en cada uno, paseate, mi Dios santo, y fortalece nuestras almas, tu pueblo, escucha, Padre, queremos poner en práctica, oh, lo que escuchamos, lo que tú nos enseñas, tus ordenanzas, queremos reaccionar, mi Dios, de una manera sumisa, obediente, mi Dios, a lo que tú tengas que decir, y en el nombre de Jesús, te lo pedimos a mí, muchas gracias, hermanos, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, muy bien, hablamos del amor de Dios, yo tengo un dicho que siempre digo, y ustedes saben que, te lo escribo en Facebook a veces, y es de que, amar es la mentira más fácil de decir, y es cierto, y es cierto, esto no es una broma, amar es la mentira más fácil de decir, cualquiera lo dice a cualquiera, I love you, miren que fácil de decir, I love you, te quiero, pero, no brota de un corazón sincero, hace sufrir a esa persona que le está profesando amor, está mintiendo, que fácil es decir, te quiero, que fácil es decir, te amo, pero, ese amor que se profesa, no brota de lo profundo, de un corazón que es leal, que está dispuesto, verdaderamente a mostrar ese amor, y claro, hay parejas, hay familiares, hay hasta amistades, que verdaderamente, se profesan amor, y verdaderamente ese amor es genuino, no es una mentira, pero lamentablemente, también tenemos que admitir, que en muchos casos, el amor, que se profesa, es mentira, porque no está acompañado de acción, de entrega, pero el amor de Dios es diferente, hermanos, el amor de Dios, lo ha probado, en muchas ocasiones, en su palabra, nos dice, que de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, unigénito, para todo aquel, quien él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, es lo que dice Juan 3, 16, un versículo que, los recitan hasta los niños, gloria al Señor, y ese amor, tan especial, de parte de Dios, hermanos, fue, lo que hizo posible, la cruz, eso es lo que dice la Biblia, que fue, él mostró su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es lo que leímos, en Romanos 5, 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, por nosotros, así que Dios, no solamente, profesó amor, un amor, que no debió de tener, de sentir, por nosotros, por la razón, que éramos personas, que nos habíamos, totalmente, desviado, de los preceptos, santos de Dios, de sus leyes, le habíamos dado, la espalda, la espalda, a Dios, y nos encontrábamos, viviendo, en desobediencia, entregados, en nuestros diferentes, y muchos, placeres, totalmente, ignorando, la voz, de Dios, él no tenía, que sentir amor, por nosotros, hermano, pero miren, dice que de tal manera, amó Dios, a quien, a los escogidos, eso no es lo que dice, la Biblia, a los elegidos, eso no es lo que dice, la Biblia, de tal manera, amó Dios, a quien, al mundo, al mundo, pecador, al mundo, camino al infierno, a la condenación, eterna, a un mundo, que no quería, identificarse, con Dios, ni obedecer, sus preceptos, a un mundo, que hasta lo maldecía, un mundo, que entre, que estaba entregado, en hacer el mar, en los placeres, y deleites, mundanares, por esa persona, por ese mundo, pecador, y desobediente, depravado, Cristo fue, a la cruz, la muestra, más grande, jamás en la historia, de amor, miren, ese es el amor, verdadero, el amor, perdón, que vale, santo, el amor, que vale, como dice, Chuck Stanley, parece que es, el programito de él, y como nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, nosotros, pues, profesamos, testificamos, que pertenecemos a Cristo, que somos pentecostales, o somos cristianos, gloria al Señor, pues, nosotros, profesamos ese amor, y ese amor, que profesamos, hermano, tenemos, que tener el cuidado, de decir, que si lo profesamos, tenemos que reflejarlos, en nosotros, y también, ese amor, que Dios, siente por nosotros, que nos mostró, es el amor, que debe de acompañar, a todo, aquel hijo de Dios, que ha experimentado, el perdón, por medio de la cruz, de la sangre de Cristo, en el Calvario, si hemos experimentado, ese perdón, somos recipientes, del amor, que no merecíamos, de parte de Dios, y si somos, recipientes, del amor, de Dios, es amor, inmerecido, ahí es donde entra, y ya hemos hablado, de la gracia de Dios, que es un don, inmerecido, nosotros, tenemos, tenemos, que estar también, llenos de amor, hacia nuestro prójimo, así que dice la Biblia, dice que si decimos, que amamos a Dios, y despreciamos a nuestro hermano, dice, somos mentirosos, porque Dios es, amor, gloria al Señor, muy importante esto hermano, si decimos, que amamos a Dios, y despreciamos a nuestro hermano, pues somos, mentirosos, porque Dios es, amor, dice, es primera de Juan 4, 25, porque es que hago énfasis, sobre este asunto hermanos, porque hay muchas personas, cristianas, que sienten desprecio, por los demás, sienten desprecio, y hasta odio, en muchas ocasiones, por sus, o algunos, hermanos, por la razón, que fuese, porque le hicieron esto, le hicieron lo otro, le hirieron, y, ¿qué pasa? Se alejan de ellos, y crean enemistad, con esas personas, mientras testifican, que son cristianos, y vienen a la iglesia, el otro día decíamos, que hay personas que dicen, yo perdón, y no olvido, eso es una mala actitud, y no vamos a pregar sobre eso, pero que si hay una actitud, bien mala de parte, de muchas personas, y ese hermano, que no están mostrando, no están viviendo, gloria al Señor, lo que profesan, es ser, gloria a Dios, que son redimidos, perdonados, porque Dios los amó, y entonces, ahora ellos, como se han recibido, y son recipientes de ese perdón, como yo le decía, pues gloria al Señor, hermanos, vamos a mirar, a las demás personas, con misericordia, no lo vamos a mirar, como un enemigo, al que quisiéramos, o deseamos, que se vaya al infierno, posiblemente, porque nos hizo, X cosa, ese es el problema, con muchos, muchas personas, que están viviendo, una vida de cristianos, equivocados, porque, rehusan, se niegan, no quieren, sentir, y expresar, ese amor, de una manera, genuina, por los demás, y estos son, los que viven, vidas, agriadas, amargadas, y pueden estar, 20 años, en una iglesia, de 40, pero no perdonan, no sienten amor, no sienten amor, por los hermanos, y no sienten amor, tampoco, por el que está allá afuera, en el mundo, camino al infierno, muy importante, mis hermanos, si Dios nos perdonó, y fue debido a su amor, pues vamos a sentir, y a mostrar nosotros, y a poner en práctica, ese amor, en nuestras vidas, gloria al Señor, en todo lo que hacemos, en la iglesia, en nuestros hogares, en la vida de cristianos, gloria al Señor, vamos a mostrar, que verdaderamente, Cristo, nos salvó, nos perdonó, y ese amor, gloria al Señor, de Dios, hacia nosotros, ahora a nosotros, con el perdón, y la redención, lo comenzamos a sentir, nosotros, en nuestro corazón, ¿cómo es posible? es posible, por la gracia, de Dios, por nuestros propios, esfuerzos, nuestros propios, recursos, gloria al Señor, posiblemente, y bueno, vamos a seguir siempre, despreciando, odiando, pero ahora, como somos perdonados, debemos de sentir amor, y cuando se siente amor, no se siente rincón, de ninguna clase, no se siente en el corazón, ninguna clase de enemistad, hacia nadie, nos acostamos, con una conciencia, y un corazón, un corazón tranquilo, porque no odiamos, ¿saben lo que dice la Biblia, hermano? en el Nuevo Testamento, que si tú vas a traer una, ofrenda al altar, si te recuerdas, de que alguien, tiene algo contra ti, dice, no traigas esa ofrenda, no la presentes a Dios, porque Dios, no la va, a recibir, hasta que tú, no la dejes a un lado, vayas, y te reconcilies, con tu hermano, no que tú ofendiste, si tu hermano, que te ofendió, a ti, miren hermano, como trabaja, el amor de Dios, somos nosotros, los que tenemos, que tomar la iniciativa, hacia el perdón, nosotros, muchos dicen, pues el que ofendió, ese es el que tiene, que reconciliarse, él fue el que me ofendió, pues que él venga, donde mí hermano, de esa manera, no trabaja, el amor de Dios, gloria al Señor, vamos a buscar, la manera de reconciliarnos, con esa persona, que posiblemente, usted y yo, no le hemos hecho nada, ellos son, los que están resentidos, con nosotros, pero es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, mostrarles amor, a ellos, ¿cómo? Nosotros debemos de ir, donde ellos, yo sé de personas, que lo han hecho, y han perdonado, terribles ofrendas, perdón, ofensas, yo les conté a ustedes, que llegué a este cielo, de Dios, el yerno, le picó a la hija, hermano, se la picó, y este hombre, vino aquí, Glace, Correctional Center, y él vino, a buscar a ese hombre, que le había picado, la hija, para abrazarle, perdonarle, eso sí, es un amor, muchos, muchos de nosotros, posiblemente, no lo íbamos a hacer, pero ese hombre, pues él, mostraba, él enseñaba, lo que él predicaba, gloria al Señor, y él vino, y perdonó a ese hombre, y lo abrazó, es algo, que no es fácil hacer, hermano, pero sí, ¿cómo es posible? es posible, por el amor de Dios, por ese amor, que debemos de sentir, con el nuevo, nacimiento, hermano, con la regeneración, del ser humano, pecador, debe de haber, debe de venir, ese amor a él, recibir ese amor, sentirse una persona, cambiada, y parte de ese cambio, mis hermanos, es, sentir el amor, que posiblemente, no se sentía, antes, posiblemente, estábamos listos, prestos, para reaccionar, con violencia, enseguida, para ofender, para cobrar, como dice mucho, ese, me la va a pagar, yo creo que hermano, ese, ese sentir, ese dicho, esa actitud, no debe de, de acompañar, a un creyente, un hijo de Dios, el que me la hace, me la paga, le voy a enseñar, se lo voy a hacer, de maldad, le voy a aprobar, gloria a Dios, nada de eso, debe de estar, en el vocabulario, o en el sentir, de un hijo de Dios, gloria al Señor, hacer las cosas, por tan duro, como hace mucho, para que sepa, para que aprenda, no, gloria al Señor, no, Cristo no lo hizo, con nosotros, verdad, Cristo, fue a la cruz, sometido, como un cordero, que no, no se queja, no se opuso, simplemente fue, a la cruz, por nosotros, por nuestros pecados, pues de la misma manera, hermano, acordémonos, acordémonos, del trato de Dios, con nosotros, acordémonos, gloria al Señor, de ese amor, y si, en nosotros, no hay residuo, de ese amor, tenemos un problema, y debemos, de presentarnos, de humillarnos, delante de Dios, mis hermanos, pidiéndole a Dios, que nos dé ese amor, si usted no lo siente, si no lo sentimos, Señor, dame ese amor, yo quiero amar, de esa manera, como tú amaste, aunque me odien, aunque quieran, el mal, la destrucción, para mí, permíteme mirarlo, con tus ojos, ojos de misericordia, de compasión, ojos de amor, permítelo, Señor, mis hermanos, le aseguro, gloria al Señor, que nuestras vidas, de creyentes, van a ser vidas, de paz, de tranquilidad, pero, mientras, tengamos odio, rincón, estemos viviendo, faltos de amor, vamos a vivir, amargados, podemos ser los cristianos, más grandes, y llevar 50 años, sirviendo al Señor, podemos ser pastores, predicadores, pero si guardamos, rincón, en nuestros corazones, y la actitud, esa, del que me la hace, me la paga, no vamos a obtener, paz, no, mis hermanos, yo sé, de pastores, que no se hablan, por años, unos a los otros, pastores, no es que los estés, desacreditando, esto es una realidad, yo no voy a mencionar nombres, pero sé, Dios, y se sacan los proyectos, se hablan, se critican, no, gloria al Señor, santo, si fulano, no está haciéndolo mal, delante de Dios, claro, lo podemos identificar, como cristianos, que somos, pero ahora, asesinar, el carácter, de otro pastor, asesinar, el carácter, de otro cristiano, eso no es aceptable, por Dios, una cosa es, señalar, el mal comportamiento, las falsas doctrinas, que posiblemente, esté, practicando, o enseñando, algún líder religioso, pastor, eso es cierto, pero la otra cosa, es ahora, odiar a esa persona, vivir una vida, resentido con ella, lleno de odio, porque hermano, entonces, no vamos a vivir tranquilos, no vamos a vivir en paz, aleluya, y el amor de Dios, hermano, podemos estar aquí, toda la tarde, hablando del amor de Dios, tantos versículos, Juan 3,16, ya lo mencionamos, de tal manera, amó Dios a Dios, primera de Juan 4,8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, primera de Juan 4,25, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, a su hermano, ya lo mencionamos, es mentiroso, porque Dios es, amor, santo, santo, gloria a Dios, pues muchos hermanos, con sus actos, muestran todo lo contrario, y es lo que el pueblo de Dios, el creyente, tiene que evitar, como de lugar, gloria al Señor, no podemos vivir una vida, al máximo, de cristianos, una vida productiva, como cristianos, gloria al Señor, si se encuentra, en nosotros, el más mínimo, residuo, de odio, o de falta, de perdón, gloria al Señor, y todo comienza, con el amor, oh, gloria al Señor, así que el pueblo de Dios, no es profesar amor, es sentirlo, es practicarlo, no siempre, no solamente, usted puede decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, en una ocasión, el Señor le decía, a los suyos le decía, sabe que ustedes, deben de amar, a su prójimo, ustedes deben de amar, no solamente a ustedes, que se echan los brazos, que se muestran cariño, afecto unos a los otros, ustedes también, deben de amar, a sus enemigos, a los que los quieren matar, a los que los quieren, si se los ponen a ustedes, que los odian, ese es el verdadero amor, y algo que es un poquito difícil, ¿verdad?, de hacer, ahora, hay diferentes grupos, hermanos, grupos, terroristas, decapitando a la gente, saben que lo hacen, en el nombre de Dios, y ellos profesan, que aman a Dios, y oran como tres o cuatro veces, al día en el piso, con la cabeza en el piso, luego se van, a matar cristianos, inocentes, ¿qué clase de amor es esto?, y hay, hay países, donde los cristianos, están bajo, y viven bajo persecución, esto es amor, este es odio, sin embargo, hay cristianos, que ahora mismo, conocemos nosotros, personas, que están en China comunista, predicando el evangelio, haciendo el trabajo personal, evangelizando, arriesgando sus vidas, en estos países comunistas, porque esas personas, tienen amor, y muchos de ellos, han perdido sus vidas, a través de la historia, hermanos, del cristianismo, han muerto millares, de personas, en ese proceso, de predicar a Cristo, porque verdaderamente, estas personas, sienten amor, por las vidas, que se van al infierno, y como no quieren, que se vayan al infierno, les presentan, el evangelio, de Dios, ¿por qué?, porque Dios, también un día, sintió amor, por ellos, y le mostró, su misericordia, pues nosotros, gloria al Señor, y todas estas personas, que de esta manera, gloria al Señor, se sacrifican, por evangelizar, también lo hacemos, gloria al Señor, Cristo nos amó, nosotros vamos a amar, pero no vamos a amar, solamente al hermano, que se sienta a nuestro lado, al hermano, que posiblemente, podemos beneficiarnos, de alguna manera, de él, oye, que fácil es amar así, de esa manera, el hermano, que me invita a tomar café, que me hace platito de comida, de mangú, oiga, que quiso es amar así, que quiso es amar, así, los que no me han invitado, a comer a sus casas, no se sientan, con un sentimiento, de culpabilidad, yo no lo dije, yo no lo dije, por ustedes, gloria al Señor, Dios libre, santo, pero hermano, que guiso, que bueno es amar, al que muestra cariño, por nosotros, al que muestra, amor por nosotros, esa manera, de amar, es bien fácil, pero no es en realidad, la manera, de Dios, ni la manera, del cristiano, de amar, la manera, de Dios, y la manera, del cristiano, de amar, es amar aquel, que quiere el mal, para nosotros, aquel que se ha declarado, enemigo, de nosotros, ahí es donde, está un poquito difícil, la cosa, pero dice la Biblia, que debemos de hacerlo, dice la Biblia, que ya debemos, perdón, que debemos de hacerlo, de esa manera, no a nuestra manera, a nuestra manera, gloria al Señor, así que quiera Dios, hermano, que nosotros, iglesia de Dios, estemos sintiendo, experimentando ese amor, yo sé que muchas personas, lo han hecho, y lo siguen haciendo, hermano, y no tienen ni que decir, y los ofendan mil veces, y mil veces, ellos perdonan, en una ocasión, el Señor, pues dijo, que debes de perdonar, 70 veces a 7, que son, creo que 490, pero es lo que quiso decir, hermano, que no fueron 490 veces, que hay que perdonar, en otras palabras, Él quiso decir, siempre, debes de perdonar, siempre, acuéstate, a dormir, sin rincón, hacia tu hermano, hacia tu vecino, hacia tu enemigo, acuéstate, a dormir, de esta manera, lleno de amor, y de esa manera, solamente, podrás acostarte, en paz, oh, gloria al Señor, si otro te odia, a ti, ese es el problema, entonces, de esa persona, tú, tomaste la iniciativa, de reconciliar, de buscar, una reconciliación, establecer una relación, con esa persona, tú tomaste la iniciativa, de corazón, con toda buena intención, bajo la inquietud, de Dios, trataste, gloria a Dios, de tener un acuerdo, con esa persona, y de entablar, una relación, pero si ella no quiere, hermano, pues entonces ya, eso es cuestión de ella, entonces ya no podemos, no debemos de sentir, culpabilidad, aleluya, pero debemos, primero nosotros, vuelvo a decir, ser los que tomamos, la iniciativa, y podemos estar aquí, toda la noche, aquí, ahí, hermano, es una lista, interminable, de versículos, que nos hablan, del amor de Dios, y nos hablan a nosotros, que como hijos de Dios, debemos de amar, gloria al Señor, quiera Dios, que todos nosotros, hermanos, que no vivamos, con esas raíces, y si hay alguien aquí, que siente, que hasta ahora, está viviendo, con alguna raíz, de amalgura, debido a alguna relación, de enemistad, que tiene con otro, hermano, aquí está Dios, y está hablando, de nuestras vidas, que esa no es la manera, correcta, de un hijo de Dios, vivir, gloria a Dios, si hay alguien así, de esta manera, pase al frente, y oramos por usted, hermano, gloria al Señor, no camine, con rincón, en su corazón, no camine, con raíces de amalgura, en su corazón, camine libre, y esa libertad, solamente, la vamos a obtener, por medio, del amor, que sintamos, por los demás, y el perdón, que ofrezcamos a otros, habrá alguien, gloria a Dios, habrá alguien, aquí todos somos cristianos, yo creo, si hay alguien, que no conoce al Señor, que no lo ha aceptado, pasa al frente, oramos por usted, habrá alguien, que se encuentra débil, pasa al frente, por fortaleza divina, de parte de Dios, de nuestro Señor, habrá alguien, que está enfermo, no salga enfermo, hermano, vamos a orar por usted, por sanidad divina, no salga por esas puertas, como yo digo, según entró, salga, nuevo, con la batería cargada, que bueno es así, salir así, hermano, la batería cargada, listo, presto, para hacerle frente, a Satanás, con todos los dardos satánicos, que él pueda, durante esta semana, lanzar en nuestra dirección, tratando de devorarnos, de derrotarnos, gloria a Dios, ¿habrá alguien, gloria a Dios? Santo, gloria al Señor, muy bien, gloria al Señor, 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 gloria al Señor,